Eh, eh, J.P.Mami, con la Audi Grandi J.P. Ella quiere que la agarre y que la azote Pero escondida pa' que nadie lo note Vamos pa' un lugar que no hayan testigo Donde tú y yo seamos algo más que amigos Agárrala, media vuelta, hula-la Sale con su amiga para matar la gana No dejes pa' mañana, si lo puedes hacer hoy Subiendo videito en el Tik Tok, está en el top Usa Photoshop, si le da un shot, se me pone el hot Con la amiga se complot, para el plo-co-plo Yo te doy toda la noche, está grito, oh, my God Antes era feo, a mí nadie me quería Ahora tengo par de nenas que me buscan todo el día Que me siguen por el liste y que me hacen compañía Pero yo ando bien tranquilo porque ando en la mía Allá le gusta Tiki y está acá Barcelona Tiene linda cara y también está cachetona Fri-friki-tona, Fri-friki-tona Friki-friki-friki-friki-friki-friki-friki-friki-friki-friki-tona Castigo, que es lo que tú tienes que me pone agresivo Pide lo que quiera que yo te lo consigo Pero esta noche tú te vienes conmigo, te vienes contigo Agarra la media vuelta, hula la, sale con su amiga Para matar las ganas, no dejes pa' mañana Si lo puedes hacer hoy Agarra la media vuelta, hula la, sale con su amiga Para matar las ganas, no dejes pa' mañana Si lo puedes hacer hoy Que, que, que tú no eres santa, el perro a ti te encanta Bailando toda la noche, mami, ese burro aguanta Que, que, que tú no eres santa, el perro a ti te encanta Bailando toda la noche, ese burro a ti te encanta Baila, si tienes amiga, ven y trájela Trájela, que tengo ganas de perrear Baila, si tienes amiga, ven y trájela Trájela, que tengo ganas de perrear Agarra la media vuelta, hula la, sale con su amiga Para matar las ganas, no dejes pa' mañana Si lo puedes hacer hoy Y agarra la media vuelta, hula la, sale con su amiga Para matar las ganas, no dejes pa' mañana Si lo puedes hacer hoy J.P. mami J.P. mami Con la Audi, gram, DJ, bla Este es gram El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace blan, blan Y desde el dono Para el trono Ha Ha